La nueva pista de patinaje de velocidad de Paiporta acull el Campeonat d'Espanya de Patinatge de Velocitat, un campeonat en el qual s'espera la participació de quasi 400 corredors. Comencem al Campeonat d'Espanya deいました? Que és la presentació del Campeonat d'Espanya de Velocitat en modalitat juvenil i aleví. Disculpar la no presència de la Regidora d'Esports, que treballava en esta nit i, per motius de treball, no ha pogut assistir. Yo voy a dar primero la palabra a mis compañeros de taula, agradecerles a ellos el trabajo y el esfuerzo que están haciendo por este esporte, como es el patinaje de velocidad. Tengo a la mea izquierda a Carlos Tomás, que es el presidente del Club de Patinaje de Velocidad de Paiporta, y a Salimodeta Vicent Martí, que es el presidente de la Federación Valenciana de Patinaje de Velocidad. Os doy la palabra primero a ellos, os explicarán un poco cómo están organizándose este esdevenimiento, y después al final tancaré el acte y daré un paso si podéis hacer alguna pregunta. Creo que ya lo he estado hablando en algún miembro del club, que eso también es muy importante, que estos chocos tengan también veo en este tipo de presentación. Como ha dicho Isabel, os hemos reunido aquí para dar la noticia del campeonato de España que se va a organizar de las categorías alevín, infantil y juvenil, en este próximo fin de semana, de 4 y 5 de mayo, en que se harán en tres jornadas. Jornada de mañana, a las 9 de la mañana comenzarán, seguirán por la tarde, y el domingo por la mañana también a las 9 de la mañana. Me gustaría explicar un poco en qué se dedica este deporte, porque igual es un deporte minoritario, que se conoce poco. Es muy parecido al patinaje de velocidad, es muy parecido al ciclismo de pista, en el que hay pruebas cortas, largas, pruebas de puntuación, eliminación. Son carreras bastante espectaculares, sobre todo en una pista como la que tenemos aquí en Payporta, en las que se pueden llegar a conseguir 40 o 45 kilómetros por hora, en pelotones de 40 o 45 corredores. Esta disciplina lleva muchas horas de entrenamiento, mucho esfuerzo, se trabaja mucho la técnica, táctica, velocidad, resistencia, fuerza. Los campeonatos en esta disciplina que se hacen, tanto a nivel nacional como internacional, se comprenden en tres modalidades, que es circuito, pista y maratón. Aquí en Payporta vamos a organizar un campeonato de España, que es el de pista, en el que las pruebas hay de velocidad, que son 500 metros, 200 metros dual, 1.000 metros y ya de resistencia que nos vamos a 10.000 metros puntuación, 5.000 metros línea y 15.000 metros eliminación. El patinaje de velocidad es uno de los deportes reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, sin embargo todavía no hemos conseguido que sea olímpico. Suponemos que tarde o temprano llegará a ser olímpico, porque ya ha estado propuesto en varias ocasiones. Pero no dudamos que se conseguirá. En España tenemos a nivel internacional corredores, campeones del mundo, como Joseba Fernández, campeón del mundo en velocidad, o Pachi Péula en pruebas de resistencia, también campeón del mundo. O sea que en España hay un gran nivel a nivel de corredores. Eso es debido a que se está haciendo, promoviendo muy bien el deporte en esta disciplina, en los clubes a nivel nacional. El club de patinaje de velocidad Payporta no quiere ser menos y quiere aportar ese granito de arena en el que quiere organizar el campeonato de España. Este campeonato de España viene el seleccionador para de aquí, para las categorías pequeñas, saldrá la selección nacional para competir en esos campeonatos de Europa. Este año se organizan los campeonatos de Europa en Pamplona y al mismo tiempo también se organizan los World Roller Games en Barcelona, que son como si fueran los mundiales de cualquier disciplina. Os voy a explicar un poquito el campeonato en que consiste. Hay tres categorías, que es Alevín, Copa España-Alevín, Infantil y Juvenil. En Alevín van a competir 84 corredoras en las que hasta en las pruebas de resistencia se tendrán que hacer series. Nosotros aquí tenemos un gran número en el club de Payporta de Alevines. Si no recuerdo mal, son 11 corredoras alevines que correrán del Payporta. En Alevín masculino habrán 24 corredores, tenemos un corredor. En Infantil femenino tenemos dos corredoras que correrán y hay un total de 69. En Infantil masculino tenemos dos corredores. Y en Juvenil femenino hay un total de 62 corredoras y tenemos dos del club de patinaje de velocidad Payporta. En total hay 320 corredores que se darán cita este fin de semana en el campeonato de España, de los que 17 serán de nuestro club. y 81 de la Comunidad Valenciana. Como he dicho, se da de jornada de mañana, de tarde, el sábado y domingo por la mañana. Yo creo que... Ah, quería dar un inciso que este deporte pues hay un gran número de participantes en femenino. Es un deporte que se duplica en fichas, sobre todo en fichas de categorías inferiores. Hay mayor número en categoría femenino que en masculino. Gracias por acudir a todos los mitjans de comunicación, a la señora alcaldesa. Desde la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana voldriem en primer lloc, y como acorde fundamental, dar las gracias a la Junta de Payporta porque dur un campeonato de España de este nivel, sin ser la instalación que nos ha preparado la Junta de Payporta, hubiera sido totalmente imposible. Es trata de una de las pistas más modernas que hay en la Comunidad Valenciana. Tant los parámetros de construcción como los materiales utilizados cumplen toda la normativa internacional, en la cual podríamos homologar esta pista tanto por medidas como por forma de construcción a nivel internacional. Ya desde la Real Federación Española de Patinaje está homologada por pruebas nacionales, por eso podemos hacer este campeonato de España. Y sabemos de los esfuerzos que ha hecho el Ayuntamiento de Payporta para tener esta instalación a la base. A decir más cosas, el campeonato de España, como decía Carlos, es importante. Además, es una prueba que es muy apetecible. No sé si lo ha dicho bien Valenciana lo de apetecible, pero igual. Sobretot para todas las comunidades autónomas y sobre todo en estas categorías inferiores o base, alevines, infantiles, juveniles, que siempre tienen un plus de acudir a mucha más gente, a más padres, a más público. Entonces, siempre tenemos más solicitud. La Comunidad Valenciana ha demostrado ya sobradamente la capacidad de organización de este tipo de eventos. El Club Patinaje de Velocidad Payporta también. Ya tenemos organizado en esta pista algún campeonato autonómic por parte de ellos. O sea, que tienen reconeguda la capacidad sobradamente. Como decía Carlos, también pasaremos de los 300 participantes. No son 300 participantes cualquiera. Penseu que son los 320 millores patinadores y patinadores de España en estas categorías. No sols, no pot vindre cualquiera un campeonato d'Espanya. Tiene que conseguir un ranking mínim, primero en la seva comunitat autónoma, y tener los mínims de capacidad para poder acudir a un campeonato d'Espanya como este tipo. Yo, por la mea parte, poca cosa más, reiterar-me en el agraïment al Club de Payporta y a la Junta de la Junta per todo lo que han preparado y convidar-vos a todos a que vingueu, porque aneu a disfrutar moltísimo. Como decía Carlos, es muy espectacular, no hay pruebas súper espectaculares, hasta que uno no lo veu desde bien propiedad nos da cuenta de las velocidades que estos chiquetes y chiquetes pueden alcanzar damunt de los patins que tenéis ahí damunt la taula. Rosén es 45-50 que nosotros esperamos. pero en una pista de 200 metros de corda. Les curvas es compliquen a esa velocidad sobre los patins. Bueno, reiterar-me en el agraïment al Club y al Ajuntament i al mes. Moltes gràcies a tots. De patinaje de velocidad de Payporta, todo el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento y el Servicio Municipal de Deportes de Payporta, pues, uno, por la construcción nueva de la pista, porque llevábamos muchos años detrás de ella, en el que hemos conseguido poder entrenar en un sitio adecuado cuando estábamos entrenando en patios de colegios, institutos, polígonos, calles. Y otra, porque organizar este Campeonato de España, si no hubiera sido gracias a ellos, pues, prácticamente hubiera sido imposible. por tanto, ayuda, apoyo, difusión, todo. Queríamos desde el Club de Patinaje dar las gracias al Ayuntamiento de Payporta. también, que no hubiera sido que no hubiera sido una buena representación, una buena parte de los miembros del Club son chicas, eso es el fomento de la sport femenina, creo que también es una cuestión muy positiva en unos momentos como este. Ampliar ese agradecimiento también a las familias, a los padres, los mares, los familiares, a mí, que cada vez que hay una competición están detrás de ellos donando suporte recolzando a esas chicas, chiquetas. Estos últimos días veíamos como los mismos padres, los mares y los miembros del Club estaban ultimando los detalles para que la pista estiga en las mejores condiciones para este cap de semana. comentaba Carlos también Vicente los agradecimientos para el Ayuntamiento yo creo que no, bueno, pues, fem el que toca porque el nuestro compromiso con el esporte yo creo que es fundamental para construir una sociedad aún mejor y desde un primer momento estamos colaborando en el Club de Patinatge de Paiporta de Velocidad y tantas otras entidades esportivas del nuestro pueblo porque pensemos que es la base y sobre todo fomenta también los valores que comentaba abans y la salud felicitar por esa alta participación que n'hi haurá este cap de semana con membres del Club sobre todo una buena parte igualmente torno a decirlo remarcar la alta participación de chicas y de chiquetes y bueno comentar también yo creo que creo que es el momento que estamos a punto de signar también un convenio con el Club de Patinatge para ampliar para este para este para este que es campeonato, tanto desde la regidoria de urbanismo y medio ambiente como desde la regidoria de esports, a los cuales también he de agrair el trabajo que están haciendo estos días. Están preparando y ultimando para que todo esté en las máximas condiciones. Se han hecho algún tipo de adecuación para estos días. En la tanca, por ejemplo, que envolta la pista, se ha hecho una nueva puerta, para que n'hi haguera una entrada y una eixida, son esos detalles que cuando tienes una instalación, a lo mejor no caus, pero después en el seu uso, la entidad esportiva te dice que harían falta también estos condicionantes, pues hemos apostado por eso. Y bueno, sobre todo también remarcar que Policia y Protección Civil estarán también este cap de semana en el volcance de la pista para que no n'hi hagués cap incidente y todo se desenvolupen en las máximas condiciones, sobre todo de seguridad y garantías para las chicas y chiquetas. Segur que no n'hi haurá cap caiguda ni res y seguro que desde el club nos darán alguna sorpresa y nos darán algún premio nuevamente para el pueblo de Pallporta. Saben que dentro del club n'hi ha chiquetas y chiquetas que están teniendo una muy buena trayectoria y tienen muchísimas medallas y copas. Lo vemos cada cap de semana, lo decía Vicente abans, ¿no? Fa un par de cap de semanas se va, dos o tres semanas se va a hacer así el campeonato autonómic y bueno, pues ya tenen, creo que contemos con la experiencia, ¿no?, de un club que sabe organizar este tipo de activitats. Yo, res más que para acabar, pues, convidar a todo el mundo a que venga este cap de semana a gaudir de esta actividad. Volem, ¿no?, esas velocidades que alcanzan los chiquetas y las chiquetas en pista y esto es toda una experiencia. Es una que convidamos a todo el mundo a que venga a Pallporta a gaudir de esta actividad y, bueno, reitero el meu agradecimiento a todas las personas que hacen posible cosas como estas, que son de las que hemos de hablar, al final. Gracias. Y, bueno, ahora, pienso que si tenéis alguna pregunta, seguramente a lo mejor más sobre las cuestiones técnicas o cualsegual cosa y vuelvo a preguntarnos. Gracias. 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 Gracias.